Elmer Cardosa, campeón con Xelajú Mario Camposeco, muy cerca de la segunda división de Portugal. Mis amigos, tremenda información las que les traemos el día de hoy, porque seleccionado nacional de la selección Sub-22, que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tiene una oferta concreta por parte de un equipo en la segunda división de Portugal, y lo que nos comentan es que está avanzado el tema y se podría llegar a concretar en cualquier momento. Así que recuerden, como siempre, apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal si son nuevos, y sobre todo, acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Elmer Cardosa, mis amigos, es un talentosísimo extremo guatemalteco que se desempeña por la banda derecha, actualmente cuenta con 20 años de edad, a punto de cumplir ya los 21, ha sido titular en la mayoría de partidos con Xelajú Mario Camposeco, que, pues si tú no lo sabes, es el reciente campeón de la Liga Nacional de Guatemala. Elmer Cardosa es uno de los hombres importantes de Amarín y Vía Toro para el esquema de Xelajú Mario Camposeco. Incluso Elmer Cardosa fue determinante para que Xelajú consiguiera la tan ansiada sexta luna. Esa misma participación con Xelajú tan participativa y tan recordada por muchos, le sirvió para que Elmer fuera convocado por parte de la Xula Gómez para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Precisamente estos juegos se llevarán a cabo desde el próximo 28 de junio hasta el 7 de julio, donde se espera que Guatemala pueda tener una buena participación. Con esto dicho, mis amigos, la verdad es que el entorno de Elmer es bastante interesante. Elmer es un delantero bastante prometedor, incluso profe Tena ya lo convocó a la selección mayor de Guatemala el pasado año, cuando se disputó el partido contra Nicaragua en Estados Unidos, debutó, jugó un par de minutos en la época ya actual de Luis Fernando Tena. Y precisamente, mis amigos, informan algunos periodistas muy cerca de la entidad de Xelajú Mario Camposeco que el bueno de Elmer tendría una gran posibilidad de emigrar al fútbol europeo. Precisamente un equipo de la segunda división de Portugal habría mostrado ya cierto interés para poder fichar al bueno de Elmer y este equipo estaría ya con la intención de poderlo reclutar lo antes posible. Sin embargo, mis amigos, el jugador está evaluando todo para poder seguir o no. Recordemos que no solamente es de dar el paso, sino también se tiene que buscar los permisos de trabajo, cómo hacer el contacto, cuánto le van a pagar, por cuánto tiempo va a ser, si se va de una manera cedida o es venta directa. Sin embargo, algo que tiene Elmer a su favor es lo siguiente, y es que en la cláusula de su contrato hay una pequeña sección donde informan que él tiene la posibilidad de irse totalmente gratis a cualquier equipo en el extranjero si llega alguna oferta concreta. Y con esto, mis amigos, es donde ha sido la brutal oportunidad que tiene Elmer de emigrar al fútbol europeo porque al él contar con esa cláusula para poder seguir totalmente gratis, se le abren muchísimo las puertas para poder aceptar la propuesta e irse. Ahorita, como les repito, pues se faltaría ver el tema económico. Ya la postura del equipo de Portugal ha sido seria y lo ha buscado realmente y ya solo se espera que logre hacer una oferta formal por el jugador para que ya puedan emigrar él al fútbol europeo. Les soy bien honesto, mis amigos, la verdad es que creo que es una oportunidad increíble para Elmer. El mismo jugador pues parece indicar que va a tomar la decisión después de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Va a ver cómo le va Guatemala y ya después de eso va a poder tomar la decisión si se va o no se va. Yo, les soy bien honesto, creería que lo mejor para el jugador sería irse ya. El jugador ya cumplió lo que podía cumplir aquí en Guatemala. Creo que ya es titular con Xelajú Mario Camboseco. Que te guste o no te guste, es uno de los equipos que tiene mayor trayectoria y es de los denominados grandes departamentalmente hablando. Y también pues ya ganó un campeonato acá en Guatemala. Ya debutó con la selección mayor de Guatemala. Entonces, ¿qué le hace falta a Elmer? Ya se ha consolidado aquí en Guatemala. Ya ganó lo que podía ganar aquí en Guate. ¿Qué le hace falta a él? Pues consolidarse en selección mayor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Recordemos que estar en el extranjero es una gran vitrina para que puedas tenerlo. Y creo que es una oportunidad única. Que se le presenta a Elmer, el fútbol de Portugal, pues es bastante rápido. Es más moderno que el de acá. Te abre puertas más grandes. Y creo que sería buenísimo para la trayectoria del poder seguir. Irse a probar a otra realidad. Porque aquí en Guatemala puede ser muy bueno. Pero ya ir a otras latitudes te va a exigir todavía ser mejor de lo que ya eres. Dar un paso al frente. Y ojalá que se logre concretar todo, mis amigos. De momento, esto está en un stand-by. Porque el jugador está esperando terminar los Juegos Centroamericanos. Parece que el equipo lo ha esperado. Pero recordemos que las ligas europeas, pues ya ahorita a finales de julio, empiezan las pretemporadas. Entonces, por allí, pues podría ser una oportunidad muy grande para el bueno de Elmer Cardoso. Pero todo eso yo te pregunto a vos. De Cardosa, perdón. Te pregunto a vos, Kiona, ¿qué opinas? ¿Te gustaría verlo? ¿Crees que sería una oportunidad buena para él? ¿Crees que sería lo mejor que se vaya al extranjero? ¿O que se quede otra temporada más aquí en Xelajú, Mario Camposeco? Tomando en cuenta que Xelajú también va a participar en campeonatos internacionales. Te quiero leer aquí abajo en los comentarios. Recuerda, como siempre, ponernos con un fuerte like, suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos como siempre muy pronto. Chau.